Hola amigos televidentes, mi nombre es Mayra Elizondo Barrantes, soy propietaria y directora de la Escuela de Artes Culinaria de Cocina Familiar. Es un arte y es el arte más lindo que hay, yo digo que es el arte más lindo porque cocinar es arte. Sin duda que es un arte el cocinar y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de una experta como es doña Mayra Elizondo, una chef profesional con muchos años de experiencia. Por medio de TV Sur Canal 14 usted puede disfrutar de muchas recetas deliciosas y sencillas. Después del noticiario de las 12 de mediodía y a las 3 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes usted puede aprender a preparar los mejores platillos. Hoy les voy a preparar como les había indicado anteriormente unos deliciosos platanitos para un cafecito. Hoy nuevamente estamos con otra receta muy sabrosa que es de unos espaguetis. Hoy con mucho cariño les voy a preparar un arroz con calamar. Doña Mayra estuvo en Cartago como chef instructora y el 9 de octubre anterior cumplió ya 10 años de dar clases en Pérez Celedón. Ella es la dueña y directora de la Escuela de Artes Culinaria de Su Cocina Familiar que está ubicada en Villaligia. Ha sido una experiencia lindísima, lindísima. He conocido mucha gente. A pesar de ser yo de acá, yo me fui hace 35 años para Cartago a trabajar porque yo soy educadora pensionada. Yo me fui a trabajar allá y aproveché para estudiar cocina, que eso era lo que más me gustaba. Y tardes libres que yo tenía me iba a estudiar con los compañeros que ahora son compañeros ya profesionales. Y gracias al Señor que me dio esa oportunidad de poder estar en cocina porque eso es lo que a mí me gusta, cocinar y poder enseñar. Elizondo es una educadora pensionada y también estudió cocina, un arte que le apasiona. Porque una cosa es cocinar y estar en la casa, otra cosa es enseñar. Y la satisfacción tan grande de uno de ver que hay estudiantes que ya se han preparado con los conocimientos que uno les ha impartido y que ya tienen sus negocitos propios. Eso es una satisfacción enorme. A mí me llena de placer ver que esos estudiantes ya están llevando ingresos al hogar por ayuda, que una pequeña ayuda que se les ha dado acá en su cocina familiar. Semana de por medio se brindan a lecciones. Tenemos un programa porque trabajamos semana de por medio. En esa semana de por medio nosotros venimos y trabajamos de martes a domingo. Esta semana tenemos un programa para esta semana que va a ser, empezamos mañana. Mañana empezamos con decoración de queques, con lustres suaves. Se va a dar también cafés, fríos y calientes. Miércoles es panes y repostería. Jueves es libre para las reuniones familiares y hacer los quehaceres, alistar las clases del resto de la semana. Y viernes se da panes y repostería otra vez. Sábado hay cocina internacional en la mañana. Arroces y variedad de arroces y acompañamientos en la tarde. El domingo se da cocina china. Y así terminamos en la semana. Las recetas especiales de cada semana usted las puede encontrar en nuestro canal de YouTube como TV Sur Canal 14. Y espero que de verdad estén aprovechando estas clasecitas que estamos impartiendo recetas muy fáciles, que puedan hacerlas con facilidad en sus hogares y que ustedes tienen los ingredientes. La Escuela de Artes Culinaria Su Cocina Familiar está ubicada a 100 metros al norte y 25 al oeste del supermercado Copeagrin Villaligia. Para más información pueden contactar a doña Mayra al número telefónico 88-6207-24 y también por medio de su página en Facebook. Disfrute de su cocina familiar los lunes, miércoles y viernes aquí en TV Sur Canal 14. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Ha sido un placer estar con ustedes.